Gracias. Muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí esta mañana, de este sábado, con dos de ustedes. Y me da gusto porque me permite venir a hablar de alguien que conozco, de alguien que estoy seguro que con el voto de ustedes va a ser sin lugar a dudas el mejor representante del Estado de Chihuahua en el próximo Congreso Federal. Sí, vengo a hablar de Javier Corral, amigo, compañero, y lo he querido hacer porque creo que es necesario hoy decir lo que está en juego, el momento que estamos viviendo, los enormes desafíos que tiene nuestro gobierno, el gobierno del presidente Calderón, desafíos unos que nacen en nuestro país, otros que se originan, fueron, pero que finalmente tenemos que enfrentar. Y para enfrentar esos desafíos se requieren personas que tengan experiencia, experiencia formal. La Cámara de Diputados no es un lugar para ir a aprender, para eso hay otros lugares, no es un lugar para ir a probar, y más en una época como esta, una época que tenemos que hacer cosas extraordinarias, cosas que van fuera de lo común, no estamos viviendo épocas ordinarias, épocas normales, por lo tanto requieren de lo mejor de nosotros mismos, y si hablamos del partido, hablamos de lo mejor del partido Acción Nacional. Yo no quiero decir que otros candidatos no tengan sus méritos, por supuesto que los tienen, y seguramente tendrán otras oportunidades, pero pienso yo que esta oportunidad es la oportunidad de Javier Corral para el partido Acción Nacional y para mí. Javier ha tenido una experiencia singular, una experiencia que difícilmente pueden tener el resto de los candidatos. Empieza su vida política activa, con una militancia muy joven, ya lo vimos, desde las épocas todavía heroicas, cuando ganar era un sueño y no una verdad. Cuando ser oposición, es estar en un auténtico riesgo, riesgo que tenía que ver no solamente con que no me fueran a contratar en el gobierno, riesgo, riesgo que va más allá de lo que se piensa.